¡Suscríbete al canal! 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 manzana y bueno, y esto que me voy a llevar. Dejaré esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, esto no sé absolutamente para nada. Vamos para arriba. Estos mapas los hacen Hippo y esta gente. No todos, pero algunos sí. Este no sé si lo ha hecho alguien. Vale, eso lo voy a dejar ahí porque no me sirve de nada. Voy a comer una manzana. Lo que no tengo es un arco. Adiós. Guay. Escuchas las canciones que antes doy. He intentado matarlo, pero me va a costar pila. Vale, 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 vale. Lo he hecho bien, lo he hecho bien. Genial. Perfectamente. No me quedan para tirarle, ¿no? No tiene pinta de que quiero ir al medio. Voy a ir yo también para allá. Ah, estoy en un arco, estoy en un arco. Adiós. Guay. ¿Me queda uno? No, he ganado. He ganado, chavales. Sin nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Eres cortito, iba a jugar más servidores, pero no tengo mucho tiempo y quiero subir vídeo hoy. Hoy es martes. La versión anterior la visteis el lunes. O sea, la visteis el lunes. La grabé el lunes. Pero bueno, como no tengo mucho tiempo tampoco para jugar, pues bueno, os la traigo dos partidas. Espero que os haya gustado. Espero que os guste esta iniciativa de jugar en más servidores que no sean CubeCraft. Sin nada, un saludo a todos y nos vemos en el próximo. ¡Brrr! 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 ¡Brrr!